Amor de ti Una palabra de ti siempre haría La herida más grande en mi corazón Por eso en el pensamiento te llevo Acá al instante por donde yo vivo Contigo por siempre yo quiero vivir Contigo hasta la muerte Abrazado a ti Contigo por siempre yo quiero soñar Tu cuerpo al mío ardiente Que nos vamos a amar Como haces bien lo que por ti yo siento Y sé muy bien lo que te gusta más Solo contigo yo alcanzo mi cielo Pues en mi mundo tan solo tú estás Amando te paso el tiempo contigo Contemplo cada segundo de ti Soñando siempre yo estoy en tus brazos En mi no solo quisiera vivir Contigo por siempre yo quiero vivir Contigo hasta la muerte Abrazado a ti Contigo por siempre yo quiero soñar Tu cuerpo al mío ardiente Nos vamos a amar Contigo por siempre yo quiero vivir Contigo hasta la muerte Contigo hasta la muerte Abrazado a ti Contigo por siempre yo quiero soñar Tu cuerpo al mío ardiente Contigo por siempre yo quiero soñar 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 Gracias por ver el video.